¿Qué es el comité interparlamentario entre Chile y Japón? El esfuerzo que tuvimos es la celebración de los 120 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Japón, considerando que Chile fue el primer país de Latinoamérica en enviar un embajador plenipotenciario a las costas niponas. A su vez, este es un reconocimiento que yo lo recibo con mucha alegría, con mucho orgullo en nombre del trabajo que hacemos en el Congreso Nacional en general. Más que sea un reconocimiento que me toca recibirlo a mí, este es un trabajo que hemos hecho muy profundo y también viendo temas de futuro. No solamente conocer la historia, sino que también estamos preocupados de trabajar en temas de futuro y uno de esos es, por ejemplo, la mesa robótica que tenemos nosotros instalada, que es una unidad chipartita entre el Congreso Nacional, la Biblioteca del Congreso, con la Cámara de Diputados, además con la Embajada de Japón en Chile y con la Universidad de O'Higgins. Por lo tanto, estamos muy contentos de no solamente recibir un premio o un reconocimiento que hace la Cancillería japonesa, además ayer cuando se leyó el decreto me di cuenta que es el primer premio que se entrega en el año 1 de la Regua, que es la nueva era que fijó el nuevo emperador que asumió el día 31 de mayo. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos y esto sin duda va a ser un aliciente para poder seguir trabajando por los desafíos en común entre dos países que a veces están tan lejanos, porque compartimos muchos aspectos culturales como por ejemplo la cultura sísmica.